Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. De conductores de vehículos y también un grupo de las personas que desde la semana pasada están oponiéndose a que las personas paguen el peaje. Vamos a platicar con uno de ellos para ver desde qué horas están ubicados en este sector porque ellos nos han dicho de que los conductores no van a pagar. Ustedes están tratando, estamos en vivo para hoy mismo, están tratando de que las personas no paguen los peajes. Y si ustedes están oponiendo y están tratando de que los buses también no paguen. Así es hermano, estamos tratando de que ya estamos cansados de tanto dinero que estamos pagando. Pagamos 600 lempiras cada miércoles la extorsión. Más, por 8 viajes que hagamos diario aquí, vamos a pagar 624 lempiras. Eso es demasiado, todo ese dinero va a salir de nuestra bolsa. Nosotros necesitamos que el pueblo hondureño de San Manuel, el Progreso y alrededor, abran los ojos porque si esto se abre, le vamos a tener que subir 10 lempiras al pasaje. ¿Ustedes como conductores le piensan subir al pasaje? Exactamente, le vamos a subir 10 lempiras si un dado caso el peaje trabaja. Es por eso que necesitamos urgentemente que el pueblo los apoye porque depende de ellos que esto no continúe. ¿Usted maneja alguna unidad de autobús? Así es, soy motorista. ¿Usted tiene el bus parqueado al otro lado? Así es. ¿Y vemos un grupo que están tratando de que bajen los pasajeros o qué es lo que están haciendo? No, les pedimos a los motoristas que los apoyen con unos 10, 5 minutos que se tengan como apoyo y pretesta al peaje. Que los ayuden con ese momento que los pueden ayudar. Solo son 5, 10 minutos que los apoyen. Sí, la policía ha actuado contra ustedes, vemos bastantes elementos de la Policía Nacional. La policía no los ha imprimido porque nosotros les estamos dando la pasada a los carros. Es una protesta que no queremos problemas ni con ellos ni con el pueblo. Simplemente estamos protestando porque nosotros pedimos que a nosotros, como pasamos de 8 a 10 veces diariamente por el peaje, pedimos que no los cobren. Eso es todo lo que pedimos. Permítame, permítame. Amigo, amigo, usted acaba de pagar peaje. No. ¿Pagó o no pagó? No, no pagué. ¿Qué piensa usted como conductor de este peaje? Es una estafa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos pagando por el combustible, el 100% de impuesto. Entonces, ¿por qué vamos a pagar peaje cuando ya pagamos por la reparación de carreteras? O sea, estamos pagando dos veces. ¿Y la instalación de policías aquí en el peaje recuartando los peajes? No, que se vayan para casa mejor porque aquí estamos invirtiendo el dinero de mala forma. Muchísimas gracias, feliz viaje. Que me le vaya muy bien. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí en el peaje de San Manuel. Vamos a platicar con uno de los conductores de autobuses que hoy fue detenido. Está detenido. Vamos a hablar, amigo. ¿Usted está apoyando lo que está ocurriendo aquí en el peaje? Estamos apoyando aquí lo del peaje porque usted sabe cómo vamos a estar pagando esa cantidad de dinero. No se puede. Todo va a subir. El huevo, los frijoles, el azúcar, el pasaje. Eso es un robo. Ya estas carreteras ya están hechas. Miren el puente de la democracia. A ver si lo han vuelto a reconstruir. No lo han vuelto a construir. Esto es injusto, pues. ¿Y qué dice? ¿Qué escucha? ¿Qué dicen los pasajeros? Porque prácticamente les están quitando el tiempo. ¿Pero qué dicen? Usted sabe cómo los pasajeros. Aquí están renegando. Algunos apoyan. Otros están... Que nos vayamos, pero... ¿Cuánto pagaría usted si de estar pagando... Si usted viaja a San Pedro, vuelve aquí a Progreso, ¿cuánto pagaría a diario? A diario 642 lempiras.